Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a una nueva aventura. Hoy os traigo y os presento Steel Rising, juego que me llama muchísima atención, que va a salir la semana que viene, creo que va a salir, ¿qué día era? El día 8, creo que es el día 8, el día que va a salir este juego. Y lo he reservado ya, Instangaming, manda el código, lo he metido en Steam y me he pillado la Bastille, edición de la Bastille, porque está ambientado en la época de Napoleón y setecientos y pico de la revolución francesa y todo eso. Pero es como una historia alternativa, no es real, ¿vale? Donde, pues aquí creo que es Luis XVI, usa pues autómatas y máquinas y todas esas cosas, pues para vencer a sus enemigos, ¿no? O algo así. Ya iremos viendo la historia poco a poco. Bueno, al reservarla, tengo acceso a la beta cerrada, ¿vale? Que creo que tienes derecho a jugar los dos primeros niveles o algo así. Esto, ¿qué es? Claramente visible. Ah, vale. Bueno, si a 50. Vale, y es un juego tipo Souls-like, ¿vale? De hecho, le veo bastante parecido al nuevo juego este de Life of Pi, este. No sé por qué, pero le veo mucho parecido. No sé si será así en la ambientación o no sé. Vale, vamos a ver cómo va esto, gente. Vale, vamos a ver cómo va esto. ¿Ventana sin borde? No. Pantalla completa. Vale. Y se va a la mierda. Primer crasheo al capel de resolución. Estupendo, loco. No pasa nada. A ver si ahora se ha quedado bien la resolución. Es una beta. Bueno, pero que el juego tiene que estar hecho ya. Es de los creadores de The Gridfall. No sé si se gráfica a toda hostia. Uy, se me pasa. Da igual. Lo quiero al máximo. No puedo... Ah, que es una beta. Ah, video avanzado, ¿no? Vale, es este. Ah, hay FSR y todo. Ay, pero no, no tiene el... El 2.0, tío. Bueno, da igual. Ponemos este. Ultra calidad. Todavía tiene un nivel más. Hostia, es 13.700. Pero, ¿qué nivel de textura tiene esto? Si no hay gráficas que tengan esto. Si la gráfica más tocha... Mira, como no tengas una 3.090, 3.080. ¿Y esto? ¿Está jartada? Reflejos. SSR. Ah, trazado de rayos. Vale, es que está el trazado de rayos activado, gente. No, no, desactivado, desactivado. Acción. Y ahora no lo voy a probar. Lo probaré antes del juego. Vale, sí, yo creo que lo podemos tirar. Vale. Me parece bien. O sea, pero me ha dejado roto lo de las texturas. Es el primer juego que veo que exige tanto, tío. Bueno, no sé. Yo lo voy a poner. Gente, me da igual. A ver si revienta el juego. Y ya está. ¿Esto qué es? ¿Ajustes de asistencia? Aunque Steel Racing es un juego diseñado para ser exigente en modo estándar, el modo de asistencia permite a los jugadores disfrutar el juego adaptando el desafío de sus propias preferencias y capacidades. Ten en cuenta, sin embargo, que se activa en este modo algunos de los logros relativos. No, 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 no. Desactivado. Desactivado. Vamos a ver. ¿Qué está esto? Vale, es una meta cerrada, ¿eh? No sé si yo no lo he dicho. Con la reserva del juego, pues me dejan jugar. Vale, Antonieta. Qué pelos. Vamos a cambiar la estructura porque, como veis, no cargan bien. Tardan en cargar, ¿ve? Lo dejamos en alto y ya está. Que se verá bien igual. Lo que pasa es que he leído que todo lo que juguemos me parece que no valdrá para la partida. Tendremos que empezar de cero. Tendremos que irá encerrar. 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 Tendremos que, por ahora, al menos, estamos seguros. Seguros? Vremont? ¿Dónde están los guardes? Tendremos aún protegidos. El rey prefería de usar... ...un tipo de guarda. Guardas? ...o jaleos. ¿Están oscuro? Tendremos que nos dejará encerrar este lugar, Gabriela. El rey... ...he ha perdido su mente a la tristeza. First, a la sovita. Sophie. Then, a la sovita. Sina. mi pobre amén no me dejaron decirle no estaba en el poder verlo serfra algo dentro de mí está llorando me dice que todavía es de este mundo creo que escucho a él, estoy muy miedo ¿qué te preocupes, mi reina? todo, todo me horroriza el reino de la reina su armada de automáticos que M. de Vaucanson ha construido para él los charlatanos que le advanen que ahora son más poderosos que los ministros ¿qué ocurre con mi hijo? ¿qué ocurre con los niños que Dios ha dejado de dejar en mi care? no les voy a dejar ningún problema esto te lo prometo pero ¿cómo? ¿no ves que somos presionistas aquí? todo no está perdido olvidas del único automáticos que no es hostil este nuevo guarda de tu cuerpo vale tenemos problemas con las texturas gente bueno lo voy a crear rápido lo voy a dejar tal cual está no voy a tocar nada porque quiero cambiar lo de las texturas que está mal para esto es el tipo de de arma y eso lo vamos a usar arma pesada, movimiento especial, escudo granada de petrificación las guardaespaldas se sirven de su fuerza para soportar golpes e infligir fuertes daños físicos al enemigo la durabilidad más 3 la durabilidad aumenta la salud y el equilibrio ingeniería más 2 ingeniería aumenta la armadura la efectividad de las aficiones alquímicas y la posibilidad de encontrar botines soldado arma pesada movimiento especial ataque a distancia proyectil que puede derribar a un enemigo los soldados son luchadores fuertes que pueden blandir armas pesadas para realizar potentes de ataque físicos bueno potencia aumenta daño físico de impacto vigor aumenta el aguante y el daño crítico infligido de enemigos bailarina arma ligera movimiento especial bloqueo proyectil explosivo que puede prender fuego a un enemigo vale es muy resistente y puede encadenar muchos ataques en rápida sucesión para memorizar enemigos infligir golpes críticos agilidad y vigor y alquimista o la maga arma ligera movimiento especial el arma queda imbuida de escarcha durante unos segundos un viaje que pueden autorizar los ataques alquímicos del enemigo los alquimistas prefieren las armas alquímicas capaces de prender fuego congelar o electrocutar a sus enemigos y causar aflicciones elementales y persistentes alquimia elemental e ingeniería bueno no sé podríamos ir probando varias clases antes del juego ya está vamos a probar esta no si la voy probando todas para ver que clase coger al principio del juego no detalles más concisos no 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 este ¿ gehejame alto? letra es es La Jefia es la gestión. La gráfica va bien, la CPU va bien, la RAM va bien. los fps van un poquito bajos ahora haremos ajustes cuando tengo el control de juego Madre mía, quiero que termine esto ya, tío, para poder cambiar las texturas, loco o saltar todo esto, y volverla a pegar pero me gusta que tengas una historia así de guay, es que los souls, tío, está guay, ¿no?, el enterarte de las cosas, por los objetos y tal, pero, no sé mola, ¿no?, una historieta así, ¿no?, vale, a ver, vale, las FPS van bajos qué bonito se ve, tío, qué guapo vale, vamos a hacer pruebas, gente, me cae a alguien probando eh, a ver, lo primero que podemos hacer vídeo avanzado es las texturas bajar supongo que se va a ver casi igual prácticamente vale ahora vamos a cambiar vídeo dejamos a 1080 a ver hostia, hasta con el FS reactivado no lleva a 60 FPS, ¿en serio? qué me dices qué me dices hostia, pues sí que traga esto, ¿no? vamos a ver como traga el hijo de puta, ¿no? vale, entonces da igual, lo puedo poner a mi 440 con el FSR porque va a tragar lo mismo vale 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 bien y ahora la idea gráfica, bajo, normal, alt, ultra vale en ultra así es como te lo pones, ¿vale? hay cosas que las puedo subir vamos a ponerlo así, a ver vale 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 y ahora aquí la calidad la calidad hostia, que me ha activado el trazado de rayos seguro es que SSR creo que es de trazado de rayos, tío me parece, tío no sé no sé no sé ahí va que he tocado tío ah, que puedo bajar pues se ve que no está muy bien hectonizado esto, gente, porque vamos a ver vamos a ver perfecto eliminación indirecta eliminación indirecta está a 30 fps tío tío ah, vale, porque no tengo el coso este puesto aquí queda igual, 43 3 3 4 3 3 3 3 3 Bueno, vamos a jugar un poquito A ver ¿Qué quieres que te diga? Ah, es que aquí también se toca Vale, vale Vale Bueno, lo dejo así y ya está Vamos a ir bien Esquivar, ataque ligero, ataque contundente Uy, pero esta arma es súper lenta, claro, es como he cogido el caballero pesado este Vale Vale, puedes asignar consumidos al cinturón de acceso rápido para poder usarlos en cualquier momento Hola Orbis ¿Qué es lo que se hace? El día que Aegis fue nombrado a guardaespaldas de la reina recibió este receptáculo metálico que contiene un valioso aceite restaurativo Ahora dotada de energía ilimitada puede usar el aceite para reparar los daños recibidos en combate La bureta se rellena automáticamente cuando un Vestal se activa Ah, esto que es como los Estus No Sí, te lo consumes como si fuese un Estus Igual O la X Igual gente Igual Higo, tío Toma Ah, tenemos salto aquí, tío Pero el juego va fatal, eh A ver, se ve de que te cagas, tío Pero el juego va muy mal, tío Es que va muy mal de FPS, gente Ah, pero lo tenía puesto esto Espérate, es que creo que no lo tenía puesto No lo sé Ya llevo un jaleo, tío Que flipaste No, no estaba puesto Aquí estaba a 30 FPS y ahora hay 40 Sí Vale, pero este juego está hecho para ir más rápido No me gusta esta clase Cada arma tiene un movimiento espectral ofensivo-defensivo LT, movimiento espectral del arma equipada Ojo, usar un movimiento espectral puede consumir cápsulas alquímicas Ah, son esas 5 cositas que llevamos, ¿no? Bueno, pone 22 Vale, tengo estamina, eh Cuidado, eh Uy, pero la estamina Se gasta un trozo y luego otro ¿Cómo funciona eso? Hostia, ¿qué es esto? Ha sacado como una hoja ¿Qué, como un parry o qué? Esencia de un espíritu menor Sobrecalentamiento y refrigeración rápida Las acciones consumen aguante Cuando EG se queda sin aguante Se sobrecalenta y deja de poder realizar las siguientes acciones Atacar, saltar, esquivar, sprintar O sea, si nos quedamos sin aguante Se queda Pero hecha mierda Cuando se sobrecalenta Puedes activar una refrigeración rápida con Y Que restaura instantáneamente una cantidad de aguante Que depende del momento elegido Sin embargo Esto inflige una cierta cantidad de daño de escarcha De acuerdo con el siguiente indicador Nota, si lo usa demasiado pronto Tras un sobrecalento Este se prolongará No, no, no Vale Voy a ir haciendo prueba gente Porque esto es una beta A ver aquí cuántos tenemos Un poquito más Bueno, lo hacemos sin FSR Y hasta 1080 normal Sí, pero voy a ver si podemos ganar Más FPS de algún modo No sé, poniéndolo en En altos Todo en altos A ver Animación Ah, que tiene animación Y toda la vegetación Bueno, aquí ya se ha subido 40 pueblos O sea Entonces hay algo Que está destrozando el juego Acaba de subir a 75 Pero creo que es el máximo Que tengo puesto A ver No lo sé A ver A ver Pues un 90 al máximo Ah, no El máximo es un 90 Vale Pero bueno Ya subió así de golpe Vamos Ah, se sigue moviendo la vegetación A ver Vamos a ir probando cosas No sé Animación de la vegetación Activa A ver Eso puede estar puesto Vale El anisiotrópico este Eso siempre Esto no sé Casi nunca se entera Si lo ponemos del 8 al 16 Vamos a verlo No Sigue teniendo Buena calidad Vale Los modelos Este Vale Me ha restado un poquito Vale Pero lo podemos poner Vale Las texturas ya sabemos que no Porque se peta Las sombras las puedo dejar De todas maneras Es que no sé lo que puede ser Puede ser que sea la iluminación directa Esto traga Gente Mira, mira, mira Ha bajado un huevo Ha bajado 20 FPS esto Eso tiene que estar relacionado Con el raytracing O alguna movida Esto Iluminación indirecta Parcial Así que yo creo que esto Desplazamiento del terreno Estoy en 69 Y sobrepaso los 60 todavía Aquí abajo Ahí sí Ahí podemos restar algo Hay que probar Tío La sombra la dejamos así Ya está La sombra no se va a notar Casi seguramente Vale ¿Qué más? Partículas Este no lo noto Bueno La animación de vegetación Me da 4 FPS Creo que estamos ahí Calidad Que no sé Qué tipo de vegetación Se estaba moviendo igual No sé qué tipo de animación es A ver Refracción Eso estaba así Vale, que lo vamos a dejar así Ahora FSR Otra calidad Vale Y voy a ver si le puedo poner Ahora aquí Esto es esta resolución Y si se mantiene 60 Pongo que bájalo a 1080 Vale Va mejor a 1080 Vamos a 1080 Ok Sin FSR Así Y como último recurso También A ver Pantalla sin borde Irá mejor No lo sé Ahora es cuando apetear el juego Y no va Vamos a apetar A apetar A apetar De tanto De tanto Comprobar cositas Vale Vale Bien Bien Claro Vale, como lo habíamos dejado al final Ventanas sin borde, había dicho 76 FPS Pero no petes, coño Hostia, has cambiado de ventanas sin borde A pantalla completa y peta Es una beta, pero hostia Es que el juego está a la vuelta a la quina ¿A lo va o qué? ¡Va, bus! Ah, no quiere funcionar Espérate Eh... ¡Espérate! Vale, está igual Aquí no he llegado a los 60 en esta parte Pero bueno No está mal ahí Me da cuenta que estoy streameando y grabando Ahora ya no puedo volver Ah sí, podía saltar por aquí Ah, pero es del principio Tenemos que ir para acá A ver si podemos ir Vale, el nivel de los modelos también me da Pues nada, todo en alto y ya está En altos, gente Es que se ve bien Llave oxidada Los jardines Vale Sigo probando, sigo probando cosas Perdóname, pero es que lo tengo que dejar Guay, tío Vale, es mejor así como estaba Nivel alto todo Como viene predeterminado Y ya está Ahí ya sí que estoy bien Ahí estoy perfecto No puedo bloquearlo a 60 ahora No me deja Tengo que bloquearlo Yo Vaya La bloquea No lo bloqueo Ahora Activando vestales Activa un vestal que era un punto de control Donde a ellos puede repararse si se avería Aquí a ellos puede mejorar atributos Gastando esencia de las ánimas Mejorar equipamiento Armas Turetas Y módulos Gastando materiales Conseguir equipamiento Atuventos Armas Y consumir Gastando esencia de las ánimas Esto es la típica hoguera Mejora boutique equipamiento Mejoras No tengo esencia Espacio para módulos Requiere llaves Armas Tureta Vale Estos son los Estus Espera Ah Vamos a comprar cositas Equipamiento Armas Armas No tengo nada Armadura Toma hostia Vale Todos los sol Podemos romper Mobiliario Hay un montón De caminitos ¿Eh? Hostia ¿Qué he hecho? ¿Eso qué ha sido? Ha sido una ejecución ¿No? Ah Que los arnes Setea a los enemigos Claro Es como un souls Hostia Hostia ¡Suscríbete al canal! 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 Módulo de longevidad de grado 1 Módulo, sacate con un nuevo módulo Puedes equiparle un espacio para módulos del mismo nivel del menú módulo Módulo de ventilación de eficaz Módulo de longevidad, pero no me deja aquí Tiene que ser de nivel De ventilación, daño de escarcha causado por la refrigeración rápida en una pequeña cantidad Longevidad, aumenta ligeramente la salud Pues vale Voy a ir probando cosas Este señor Vi el docito ordinario Capitán de Grosso Confirma que no se dio ninguna orden para reemplazar a su compañía por un destacamiento de autómatas Por ello le urjo hasta nuevo aviso que guarde las distancias de estas máquinas y mi informe de cualquier viso de hostilidad No ataque a menos que su majestad la reina está en peligro Hay reforzos en camino Segundo al mando de la plaza de Saint Claude Movimientos especiales Cada arma tiene un movimiento especial de ofensivo o defensivo Vale, LT Vale, yo es que a mí no me ha salido el movimiento este Si lo hago así Y si es como que se protege Ni puta idea, tío Derrotar a la tomata inestable para activar el avestal Ah Un boss esto, ¿no? Lancero inestable Ah, nene Yes, me he dado este mal Hostia, ¿qué tienen amigos? Eso no vale Joder, cabrón Vale, el juego este se puede pausar Es para... Ya por saberlo Avería Ahí es esta variada Pero se ha reparado por completo en la última avestal que ha visitado Toda la esencia de las ánimas que había acumulado para la vez en el lugar donde se averió Es un souls, gente Es un puto souls No hay más ¡Vá, cabrón! ¡Vá, cabrón! ¡Vá, cabrón! ¡Vá, cabrón! ¡Mierda! ¿Está por aquí, tío? No lo sé ¡Tío, tío, tío! Aquí hay un cofre ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Joder, lo doy, tío! ¡Cabrón! Estáis otra calentada Granadas explosivas Eso me lo puedo poner ahí, ¿no? Vale, esto me lo puedo poner como estos también Pequeñitos estos ¿No? Sí, se recupera un poquito, ¿veis? Durante 18 segundos Ah, está bien, está bien Hola Qué guapo, ¿eh? Está, me pone a mí el tema este de los autómatas, tío Está chulo Cocia poliña Cocia poliña ¡Pues aquí no hay nada mal, ¿no? Ahora para coger esto, ya está Vamos al patrolao Tío, me he olvidado el recalentamiento, tío Vale, si le pegas con cualquier botón LT O sea, RB o L O RT Mientras está en rojo Lo hace eliminación ¡Mierda! Vale, era por aquí Mira qué bicho que hay ahí Las basquets Vale Ahí se ha dado la vuelta, hijo de puta Creo que le iba a pillar por la espalda ¡Opa! ¡Pues tía, que le puedo pegar en el aire, tú! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, tenemos que llegar hasta allí Porque estarán las almas esas, perdidas, ¿no? ¿Dónde están mis almas perdidas, gente? No veo las almas perdidas Habrá que matarlo, ¿eh? Ah, están allí ¿Es esto? No, el exil de aislamiento, coño Uy, ¿dónde me he metido yo? Vale, pero no veo Hostia puta No sé si están las almas que he perdidas No, no, no sé Hostia, terrible Joder, tío Ya está bien ¿Esto para qué? Granada explosiva Toma, cabrón Toma, cabrón Toma, cabrón Y ahora quita la mitad de vida, tú No veo nada con las putas ¿Es esto, gente? Ahí está Cuidado No, no me mates, por favor Hostia, que no tenía salida ahí, tío No lo he visto Este cabrón Me la está liando, tío Hijo de puta Ay, 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 ay ¿Es que no paran de salir estos o qué, tío? A ver si tengo más cosas, tío ¿Qué? Hostia, que no se para, no se para, gente Pensaba que sí, pero no Puedes pausar, pero en el menú de... El otro no Hostia Ah, qué putada Qué putada No, del macho Eh, tío, tenía la granada de así todo Vale No voy a ponerme a farmear, está claro A ver Granada de petrificación Vale Si le dais la miente Tapar la distracción ¿ moderna de petrificación? Sí ¿Qué pasa? A ver, petrificación Hostia, hija puta Lo bueno es que puedes... Si tienes buena vista, puedes recuperar la resistencia rápido Aficiones alquímicas Al igual que las armas de sus enemigos Las de Aegis pueden causar daño alquímico Llama es carcha y eléctrico Cuando usa cápsulas alquímicas Para cada uno de los ataques El daño alquímico llena un indicador Que una vez lleno causa una aflicción Que dura hasta que el indicador se vacíe Vale, se estaba llenando el congelación La fricción de llama incinerá su objetivo Causando daño continuo A Aegis puede extinguir el fuego más rápido esquivando B La fricción de escarcha Congela su objetivo donde esté A Aegis puede descongelar más rápido atacando Vale La fricción eléctrica electrocuta su objetivo Con cada impacto recibido Causando daño adicional A Aegis puede detener la electrocución usando elixir de aislamiento Vale, de esos tengo yo uno Pero me la ha metido a mí No, no Vale Equidado Llave de módulo Ese Freeman, ese es el jefe ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Llave de módulo Acabas de conseguir una llave de módulo Aegis tiene varias ranuras para módulos Que aumentan sus estadísticas Y modifiquen el comportamiento de ciertas mecánicas Los espacios tienen distintos niveles Que le permiten a Aegis integrar módulos cada vez más potentes Para desbloquear un espacio con la llave de módulo Que acabas de conseguir Ve al menú de mejoras de una Vestal Notas Puedes equipar módulos en cualquier momento En el menú de módulos de Aegis Vale No me hace falta tener un Vestal de esos Hay un cofre Mejoras Mejoras Vale 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 Pero aquí meto en el espacio 1 Poder bloquear un espacio ¿Y esto para qué sirve? Ah, meter módulos, ¿no? Vale Mazo de escrituras 5 tt bronce No tenemos Gente Y la bureta No tengo nada tampoco Atributos Vale Edad Quimia Ingeniería Vale Sube la armadura La ingeniería Esto es el equilibrio Y la potencia El impacto Y el daño físico Podemos subir ingeniería Y un poco hay potencia Por ejemplo No La boutique Vale Vale Si queremos comprar Miraditas A módulos Ah, perdón Compra-venta Vale 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 Esto se vendía para Hostia Pero me va a faltar ¿Cuánto tengo ahora? 400 y algo Tengo, ¿no? Espérate 438 Si viendo los dos Son 500 y 938 Me faltaría Por eso son mil puntos Cada mejora No me da Equipamiento Vale Aquí hay cositas No son las 4 armas Del principio Creo Ah, los módulos Gente, mira Módulo de deseo De vivir Grado 1 Módulo de avaricia De grado 1 Aumenta ligeramente La armadura De equilibrio De ahí Cuando su nivel De salud Es bajo Vale Este es Para conseguir Más almas Ánimas Vale Podemos comprar Uno Si queremos Vale Vale Aquí tengo Dos Hostia Comprar Este Equipamiento Módulos Es este el que acabo de comprar ¿No? Pues este Ah, no Es este Vale Diario Sara Dibujo De la reina Aquí tenemos Misión principal Misiones secundarias Ecos Es que está bien Porque mete bastante historia A este juego Y eso es muy mola Notas El códice Qué guapo Tío Y ya Este me va a encantar Este juego Lo pasa Tío Es que Como hay muchos recursos Yo no sé Cómo será Cómo será La versión completa Del juego Vale Porque esta es la versión beta Pero No sé También habrá un parche De A1 Y todo el rollo ese Mapa de París 1789 Justo la revolución Misión principal Ah, mira Te lo marca aquí ¿No? Vamos que me tengo Ya ahora mismo De todas maneras Seguimos probando Las diferentes clases Antes del día 8 Mosquete Escudo Charleville Ah, tengo este Maza de escrituras Los pergaminos Se desenrollan Para formar un escudo Asombrosamente fuerte Claro Es que por el escudo Es 100% Porque a mí No me hacían daño ¿No? Y este es el mosquete Al estilo ya Bloodborne total ¿No? Cuando el escudo Retracted de la arma Se despega El usuario queda protegido Y solo recibe el impacto De ataques enemigos ¿Esto es un escudo? ¿Es un mosquete? Bueno, se lo voy a probar Ah, puedo cambiar Ah, no, pero Ah, no Que he cambiado de arma ¿Qué cojones? Espérate Cañón de mano Vale Y tiene también Efectos Destroce A ver No se gasta Ah, sí, sí, sí Consume balas De esas Vale Tiene un escudo De De hielo Tío Lo que pasa es que esto gasta Gente Wow Hay que probarlo Hay que probarlo A ver Esta La carga esta No le da No le da Le meto congelación Mira, congelado Y ahora lo remato No está mal El farol Adolkin de granit Un bicornio Y una chaqueta Hostia Un bicornio Este tiene 35 Loco Y esta qué A ver Ole Dos caracoles ¿Qué es eso, tío? Coño Cuidado con él Vale Este es de fuego Tal vez le podamos meter Un poquito de hielo Nice Coño, mierda He dado Si no Cambia el arma Cambia el arma Cambia, cambia Tío, no lo ha cambiado Tío Es que si Para mí el botón No cambia Tío Vale, vale Tío, tío, tío Me ha metido fuego Me ha metido fuego Me ha metido fuego La cabrona Vale, pero vamos recogiendo balas Las cápsulas Las cápsulas alquímicas Garras Nemesis Búsqueda de su camino Ahora tienes una brújula Puedes asignar la brújula Al cinturón de acceso rápido Para poder usarla En cualquier momento Con el fin de ver tu destino Ah, vale Muestra el destino del objetivo Hola Pero de la marca Ah, mira, de la marca aquí, ¿no? Por allí, ¿no? Alcanzar la ribera del Sena Qué guay, ¿no? Hay que acordarse Que podemos saltar, gente Saltar y escalar El palacio De María Antonieta Ahí parece que se puede subir, ¿no? O no, no sé Aquí hay una cuerda Pero parece que no la puede pillar ¿Hay daño por caída? No sé Ah, eres un robot Un autómata, tío Ay, mira Falta nada Un poquito Para un nivel Dale aceite Estaba de espalda, tío Mierda Quería caer encima Se había puesto un rojo ¿Lo habéis visto? Cuando ha caído Llave de módulo Guay No sé No sé ¿Verdad? No sé ¿No Cuidado con el de la lanza Este es como el boss Lo que pasa es que tiene menos vida El cabrón Ahí va Mierda, mierda ¡Eh! ¡Eh! ¡Puta! ¡Pero no os de otro acceder! ¡Cabrones! Mejorar la bureta de aceite Tiene suficiente material para mejorar la bureta Abra el menú de mejoras en un vestal Y usa catalizador de la bossier Sublimador de la bossier Eso en cualquier momento se puede hacer Cureta de aceite Si está equipada Pero no la puedo hacer desde aquí ¿No? Eso será desde el... ¿Cómo se llame eso? Aguera No, digo yo, no sé No, digo yo, no sé Vale, ahí hay una casita Esto está bloqueado Ahí hay cosas Así... No, digo yo No, digo yo ¿Qué pasa? ... No, digo yo No, digo yo No, digo yo No, digo yo No creo yo No, dicho yo Cago en Dios, qué susto me has dado Cabrón ¿Qué pasa? ¿Por qué no corre? Me ha quedado como andando Aquí te pierdes, hay tanto campo Y el mapa Yo aquí no veo nada No sé dónde estoy Sinceramente Es un mapa grande No es un mapa pequeñín ahí para ver dónde estás Puedo pasar por arriba Necesito una herramienta para destruir este Vale El embarcadero This boat will take me to Paris Ah Arietes, relámpago inestable Todavía congelada Hasta que no pueda dar más Todavía detalapalada No Y Está muy roto esto, ¿no? Lo de congelarlos Hombre, habrá enemigos que no se puedan congelar Supongo Pero es que así te lo haces en nada Con la congelación, gente Me he hecho una nojiz Módulo de carga de grado 2 Y llave de módulo Ah, no he dicho que se pueden abrir desde aquí No se pueden abrir desde aquí Se tiene que hacer desde el otro lado No, pero aquí hay sitio donde no hemos podido pasar Bueno, a ver, esto es una beta A lo mejor también podrá volver aquí Yo que sé ¿Qué hará para aquí? Llegar al taller de Moshio Bocasson Cuidado, ¿eh? Ah, pues a esta noche le damos un ratito a esto Probamos otro tipo de... De guerrero, ¿no? O sea, de arma y todo eso De clase Lo que viene a ser la clase Va a salir el nombre El personaje es el mismo Lo que lo puedes modificar tú a tu gusto O sea que por no perder tiempo No nos hemos metido en el menú de creación Nada, gente, me lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Sí Porque me tengo que ir ¿Vale? A currar Y nada Voy a probar antes de irme A ver cómo van los FPS bien y todo eso Si no grabo el 6.3.5 y todo eso Así que lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Estos primeros minutos de Steel Rising Esto es la beta, ¿vale? Lo ponéis arriba a la derecha Es una beta cerrada Que he podido acceder ahí en Steam Al haber reservado el juego, ¿vale? Que sale el día 8 Y lo tengo ahí en Steam Pero no podemos jugar la versión completa Aquí creo que puedes jugar dos niveles Supongo que sea ese que hemos pasado Y ahora pues este nivel que viene ahora Este pues lo haremos luego a la noche si es Así que nada más, gente Un besazo Hasta la próxima, saludos Chao, chao